Están 18 minutos del primer tiempo Martín El tiempo de Vinos Rosís, ya los conocí, Vinos Rosís, el sabor de lo natural El marcador en blanco, 0 a 0, aquí Nacional contra Rentista Vamos a un informe de Julio César Olívar Marrecador cerrado de panadería y confitería Richie Se va, se va Rentista, te corta un segundito, pasa por afuera Paiva Va a pinchar la pelota para el otro sector, Varela La toca más atrás para que reciba Morales, va a tirar el centro Le queda otra vez, viene el centro, está Goool, un balde de agua fría para el Nacional Un balde de agua fría mientras aplaude Jaime Urreta Vizcaya que convierte el gol Urreta Vizcaya que llega por el segundo palo Nada tuvo para que Martín Rodríguez pudiera interceder Porque la pelota picó dos o tres veces en el área chica y la desviaron Vino el centro de la derecha, un centro de una buena jugada La tuvieron, la aguantaron, la escalonaron y la tiraron adentro Donde se cocen las habas Y cuando Bergesio faltó, falló y erró en el arco de Rentistas Urreta Vizcaya cacheteó con pierna derecha y no tuvo más que empujarla La sopló, uno a cero Rentistas en el parque central, profesor ¿Qué le importa a Rentistas? Que Nacional tenía el control de la pelota y del terreno Y que recién se lo perdió Bergesio debajo del arco Un golazo ahora, qué soledad La que entra Urreta Vizcaya por el segundo palo Absolutamente libre de marca Y se pone a ganar Rentistas y como dice Fabricio Un baldazo de agua fría en el parque central Están consultando al VAR Están consultando al VAR Porque toca la pelota Para mí estaba habilitado Pero eso es la imagen que tuvimos en primera intención En primera instancia lo que uno ve a nivel de campo de juego Tenemos tiempo para un informe de Julio César Alivar Hay doble pared con Fernández y con Ramírez Lanza Ramírez pero Ramírez no llegaba Sin embargo la peleó el argentino, la recuperó y ganó el lateral Saque de costado para el equipo tricolor que busca el empate Se apura rápidamente La da de espaldas para que gire Y se apoya por el sector la trepada de Zunino Va a ir para él, va para Zunino Va a intentar ingresar al área La tiene Zunino, espera Se apoya con Carvalho Carvalho levanta la cabeza Va a buscar el pase en corto con Fernández Que vino a pivotear Sin embargo lanza a Carvalho Le queda a Zunino que va a ingresar al área La tiró está Ramírez Golazo de Nacional Ramírez Se lo dije profesor Estaba lejos del arco Ramírez Y es el hombre del gol La carta que ha tenido Nacional en los últimos partidos Una gran jugada por la derecha Gran pase de Carvalho Y la peleó Zunino El centro El centro de Matías Zunino Con los ojos abiertos Entre el punto penal y la chica Ejecutó con su testa Rossi Empató Nacional Ahora se ajusta más el partido Nacional 1 Rentistas 1 Gran golazo Pero gran cabezazo de Ramírez Y el centro Espectacular de Zunino Y empató Nacional Profesor Golazo de 5 Sociedad Anónima Ahora si se hizo un poco más de justicia No era justo que Nacional estuviera perdiendo este partido Había hecho mucho más por la victoria Este botija Zunino Este botija Ramírez Parece un elegido Ramírez Apellido de gol Nacional Hay que familiarizarse con este apellido Este botija ¿Cuánto va a durar Fabricio Y no Y si sigue jugando así Lo más difícil en el fútbol Es el gol Profe Quedó sentido Quedó sentido Almeida Está un poco quieto el partido Ahora Voy a Julio César Olivar Contame Julio César Olivar Sin presentación ninguna Alguna informa Meteme vos Dale Informa Informa Le haga el segundo gol Posesión de pelota Fabricio 62 a 38 A favor de Nacional Tiros al arco 8 remates de Nacional 1 de Rentista La única pelota que tiró al arco Fue gol en Rentista Efectividad total 100% efectividad La pelota viene a la derecha Para que vaya a buscar Urreta Vizcaya Que choca con el medio Acá y el de Nacional Sin embargo Cierra Cierra el tricolor Para mí Había un empujón ahí Entre el medio Urreta Vizcaya Innecesario La pelota que viajaba Saltaba a Bergesi Perdía y recuperaba Acevedo Levanta la cabeza Intenta filtrar Pero le queda Rebote en el pecho Al propio Acevedo Y se la toca para Paiva Paiva que mete Uno filtrado Ahora sí A espalda Nacional está bien parado Broquelado atrás Y sale jugando rápido De contra Y ahora lo hace Y la pelota la tiene Fernández Y se va 1, 2, 3 Viene Ramírez Sobre la izquierda Ingresando al área Le va a quedar Le va a tirar como en el primero Ay, ay Le quedó atrás Vergeso que la cubre Cierran A media Para mí penal Sí señor Penal Penal para Nacional Penal para Nacional Y todo mérito de Treza Créame que todo mérito de Treza Treza Porque es el único Que va a una pelota de esas La había recuperado Vergeso La cubrió Se la saca a media Rodales Se la saca a media Varela Y cuando va a rematar Y despejar en el área Apareció Treza Se lo llevaron puesto Un patadón Penal Que dice el árbitro Vamos a ver Que anuncia el bala Profesor No, no La primera imagen que tengo Que fue penal No lo vio Creo que no lo vio Pero bueno Se llevó la patada igual Pero Nacional merece Estar ganando este partido Porque el rentista No puede jugar así Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Y el tiempo Me parece que llegó Si Vergesio anda Aquí tiene la oportunidad Vergesio De secar la pólvora Supongo que lo va a tirar Desde el penal El contacto es raro Es con la rodilla Es con la rodilla Arriba A la altura de la rodilla Me quedan dudas Realmente si es penal Me quedan dudas Pero está El VAR está ahí Ya lo validaron Es penal Pensé que hubiera sido El golpe Un tapie Y sin embargo Fue con la rodilla arriba El contacto Le va a pegar Vergesio Le va a pegar Vergesio Le va a pegar el capitán De nacional A ver si dice el profe Es verdad Gonzalo Vergesio Arco quedaría En el centenario De espaldas Al clínica Llegó Vergesio Tiró Se la perdió en el rebote Vergesio Que increíble Que increíble Vergesio Que malificio Que tiene Vergesio Se tiró Rossi A la izquierda Pero con la pierna derecha La tocó con la punta Quedó en el área chica La pelota Y cuando fue Vergesio Al rebote Pensé que llegaba Primero Sin embargo Lo cerraron Se salvó Rentista Se lo perdió Vergesio Gran atajada de Rossi Con la pierna derecha Penas Y no llegó Vergesio Increíblemente Al rebote Tampoco Menosor Se lo atajó A lo manga ¿No? A lo manga Le atajó el penal Ahora Vergesio va a tener que consultar A alguna de estas señoras Este Que le saque El sortilegio Que tiene encima Ahora Es tremendo ¿No? Es tremendo Me da lástima por Vergesio Porque Un hombre que ha sido Tan decisivo Para Nacional En estos momentos Está Con los penales Está realmente Teniendo Un problema ¿No? No hay un manual Para los penales Porque por lo general Cuando te dicen Vení errando Lo que tenés que hacer Es afirmarte Apretarla al medio Y te afirmá Vergesio se afirmó La apretó al medio Salió media mordida De la pelota Se tiró con toda la humanidad Rossi A la izquierda Adelantó el paso Con la pierna izquierda Se tiró con toda la humanidad A la izquierda Para el palo Izquierdo Pero con la puntita del pie Que el cuerpo le quedó Estirado Con la puntita del pie Prácticamente en el medio Del arco Apenas pudo Detener el remate Vergesio La pelota quedó picando En el área chica Y cuando Vergesio Sin sabor Sin sabor de lo natural Solo por Rossi Por ahora nada más Que por Rossi Que hizo una atajada Fantástica A Carvalho Y un penal en este momento A el jugador Gonzalo Vergesio Están empatando Una 1 Rentista nacional De aquí en el gran parque central Martín Marcador abierto De panadería Y confitería ¿Cuántos penales Julio César Oliva Llevan Racha Vergesio Que no puede convertir Contame Informa Barraca de Cereales Y Ferraje En este campeonato El segundo Más logrado En este campeonato En este campeonato De Liguera El penal No Hizo señas A sus ayudantes Erraba pocos penales Liguera Profesor Liguera era Dotado De pelotas quietas Ahora De todas maneras Fabricio Es un milagro Que este partido Este 1 a 1 Más allá De las circunstancias Del penal errado Rentista no ha hecho Nada Para estar empatando Este partido Ahora si va a jugar así Es cuestión del tiempo El segundo gol De nacional Inexorablemente Va a caer Si Rentista Sigue jugando Con este esquema Por eso me pareció Correcto Lo que decía Julito Yo no creo que Jaume Este Mandando a jugar a esto Porque es un suicidio Realmente El responsable De que esté Empatando Nacional Es Rossi Es el arquero Rentista Porque tuvo una intervención En una jugada previa Un remate Felipe Caraballo Boca de Jarro Le pegó Si pero Estaba parado ahí Estaba Al penal Con la puntita del pie Como bailarina Con la puntita del pie Logró detener El remate De Gonzalo Bergesio Que se afirmó fuerte Le pegó Mordido Igual Hay chequeo Del bar Hay chequeo Del bar ¿Por qué motivo? Hay chequeo Del bar Bueno Fabricio Si Escucho Bergesio Nacional Convirtió Con un porcentaje Del 68% De efectividad Se habrá adelantado El arquero Que esté mirando El adelantamiento O de O de El golero O de El defensa De rentistas Que acomete Cuando Bergesio Va al rebote Estoy tratando De adivinar A ver que puede Estar revisando El bar Porque Ahí Pega el de nuevo No pero es que no le pega A ver Ahí no hay adelantamiento Ahí no A ver ahí si no hay penal Y cuando le va a pegar Ah penal Penal de nuevo No pero llega primero A la pelota Creo que llega primero A la pelota Está mirando el adelantamiento Para mí Ahí no hay penal En la jugada Se está dudando Realmente en el rebote Cuando fue a rematar Bergesio Pero ahí llegó Yo no sé Pero se lleva la pelota Porque va de vuelta Penal Va de vuelta Penal Bueno Para mí Para mí no Para mí está mal Ah está pésimo Bueno Bueno Lamentable Lamentable lo del bar Lamentable ¿no? Si el adelantamiento es Lo que estaban marcando recién Realmente Lo del bar Es lo que dice el profesor Cantina Es una cantina Ahora Fabricio A Nacional le costó Un clásico Un adelantamiento ¿No? Que se lo comió Pablo Jiménez Eso pasó Pero esto es un mamarracho Pero había bar también Había bar también Es un mamarracho Justificar una acción No, no, no Por supuesto que no A ver cuánto será el adelantamiento Pero mirá 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 20 centímetros 20 centímetros Que están con la pierna en la línea Están con la pierna en la línea Un disparate Sí Le va a pegar Bergesio seguramente Le va a pegar Bergesio Bueno Tiene suerte Bergesio Tiene chance de revivirse Le va a pegar Bergesio Para mí Un mamarracho del bar Seguió Bergesio Que poco le importa Tiró Otra vez Se le atajaron a Bergesio Esto me hace acordar A Palermo Con Paraguay Una cosa de loco Otra vez Yo no sé si no se adelantó El arquero Yo no sé si Rossi No se adelantó Increíble Lo de Bergesio Le pegó de nuevo La tiró a la izquierda Ahora Al mismo lugar Que se había tirado El arquero Rossi Voló Rossi La sacó Contra el palo No lo puede creer Munúa Mirá Si no lo hacen patear De nuevo Pegan el palo Para mí Para mí se adelantó El arquero de Rentista Para mí Si van a manejarse Así como se manejaron El rebote Para mí se adelantó Se lo perdió Nacional de nuevo Bergesio Chequea del bar Va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta Otra vez Es hasta que lo haga Es hasta que lo haga Bergesio Es hasta que lo haga Bueno Lo atajó dos veces Lo atajó dos veces Lo atajó dos veces Para mí Para mí sí Para mí lo vi como adelantado El arquero Fue una vergüenza Bueno Lo del bar es lo que ha prostituido el fútbol Es la realidad Profesor Y más en este país Y en Sudamérica Por lo que hemos visto En las competiciones internacionales ¿No? Porque el criterio Es lamentable Es lamentable Se adelantó el arquero Mirá Mirá lo que se adelanta ¿No? No tiene los pies en la línea ¿No? Mirá lo que se adelanta Creo que lo que mira Es que no tiene los pies en la línea Supongo Quiero pensar coherentemente En esta incoherencia Ahí ya estaba congelada la imagen Ya estaba rematando Bergesio Ya estaba rematando Bergesio Bueno Claro Que le pegue otro Claro Porque si lo derra Bergesio de nuevo Se tiene que ir ¿No? Y le va a pegar de nuevo Claro Porque si lo derra de nuevo Bergesio Le pasa lo de Palermo Que le costó no jugar más La selección Argentina hasta que lo citó Maradona Y los que se ubicó al Mundial ¿No? Recuerdo penales así Errados en la misma noche A Morena Que robó Creo que dos Dos penales en una noche En Boca A Palermo Ahora Es un mochorno esto ¿No? Esto realmente Arruinó Un partido de fútbol ¿En quién más Fabricio? Está todo sospechado Le va a pegar Para el equipo Nacional Fernández Sería el tercer penal Se van a adicionar Por lo menos Seis o siete minutos Le va a pegar Fernández Bergesio No le va a pegar más La verdad Que la primera La primera es peor Que la segunda Ahora la primera Para mí La de adelantamiento No existe Están con el pie en la línea Es un disparate No se controla En ninguna parte del mundo Eso Lo controlaron acá Patea el segundo Bergesio Y el arquero Rossi Estaba unos centímetros Adelantado Hasta ahí te la llevo Pero ya La habían Marcado en el bar La habían anulado La situación anterior Y la habían habilitado Nacional Bueno Le va a pegar ahora Le va a pegar El argentino Leandro Fernández Tercer penal Consecutivo En todo este problema Que se ha solicitado Le va a pegar Fernández Llegó Tirón Gol 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 Fernández Gol Fernández Que lo fue a abrazar A Bergesio Y le dijo Quedate tranquilo Que yo me encargo Y lo pateó Cruzado A la fuerte A la derecha Al arquero Rossi Que voló Y que la alcanzó Con su mano Sin embargo La pelota se le filtra Se le cuela por abajo Gol de Nacional La tercera La vencida Un mamarracho Y un despropósito Lo que pasó anteriormente Sin embargo Pasó exactamente Lo mismo El mismo adelantamiento Creo que peor Incluso hasta del arquero Esas son las cosas Que no entendemos Del fútbol Y por lo que Condenamos Que se ponga La tecnología Para que imparta Justicia Y no para que Haga estos mamarrachos Nacional Dos Rentistas Uno Futbolísticamente Lo merecía Nacional Pero no de esta manera Profesor Bueno ahí está Me quedo con lo último Realmente se hace justicia Con lo que ha sido El trámite del primer tiempo Nacional merece Estar ganando Este partido Un penal muy bien Ejecutado por Leandro Fernández Pero No de esta manera Nacional No merece Estar ganando Este partido Con este bochorno De un penal Tirado tres veces Porque la sensación Que a todos nos quedó Es hasta que haga el gol Va con la pelota Por la izquierda Ramírez Que la tira al área De dar resultados Ramírez Nacional Entra Y cambia la historia Y cuando juega De titular Convierte Y mete jugadas de gol Porque los centros Que vinieron de De Bergesio Y del penal Fueron jugadas de Ramírez También Intenta el túnel De Tabescaya La pelota al fondo Para el arco nacional Y Martín Rodríguez Va a atrapar Y ahora Rentista Va a tener que cambiar El libreto Va a tener que proponer Otra cosa Y seguramente Nacional va a tener Mucho más espacio Porque se metió atrás Y no le dio resultado Vamos a aclarar Vamos a aclarar Una cosa Porque hay que dejarlo claro Como bien lo decía el profe Mucho mejor nacional Y merecía ganar nacional Rentista llegó Dos veces En el primer tiempo Lo que no merece El fútbol Es que un equipo Que tenga tantas opciones Tengan que darle Un penal Para que lo patee Tres veces Además De la manera De la manera Que interviene el VAR Es lamentable Y hay que decirle Que hay que destacarlo Pero poco importó Fernández A Leandro Fernández Que lo capitalizó Pagó gol Golazo Bien pateado el penal Por más que se tiró El arquero Pero después Existió el adelantamiento De lo que fue un rebote Y existió el adelantamiento Del arquero Que fue peor Que los otros dos anteriores O sea que Un chiste realmente La pelota larga Trancaron con todo Se comió un planchazo Uno en el cierre Se comió un planchazo En el remate largo En el remate largo Fue a trabar Con todo Realmente Creo que Morales Que quedó sentido Creo que Morales Tenemos tiempo Uniforma Uniforma Barraca de cereales Y ferraje Y eso Valde Rosa Limitana Acevedo Queda ¿no? Ganada con lo grande Va a venir el tiro de esquina Le va a pegar el tiro de esquina Puede ser Torreta Vizcaya El segundo En pocos minutos Se va a cerrar Le pegó Torreta Gol De Salomón Rodríguez Se lo comió Martín Rodríguez El arquero nacional Se lo comió Martín Rodríguez Un gran remate Torreta Vizcaya Sobre la derecha La pelota viajó Por toda la área chica Descendió en el segundo palo Y saludó la bandera Saludó el número nueve Salomón Rodríguez La bandera Pero que pasividad De Nacional Que pasividad De Martín Rodríguez A Mendes Que le pega bien A Norreta Vizcaya Se come el gol Lo había anunciado De Rentistas De Ranque Lo metió dentro Del arco nacional Calculó mal Un error Imperdonable Del arquero nacional Vino el empate De Rentistas Está todo Dos a dos Increíble El quede Y Rentistas Porque entró Con otra mentalidad Generó chance Y se vino el empate Rápido Profesor Gol De Silenco Sociedad Anónima Bueno esto Desnuda a Nacional En todo ¿No? Apenas lo ataca A Nacional Le convierte Pero la pasividad Total en el área Chica Cinco Defensores de Nacional Vamos Atenas lo ataca Atenas lo ataca Atenas lo ataca Atenas lo ataca